Música Hola a todos y muy buenas, estamos en Manker Todos los joder hombres estamos en MTS Bueno chicos, estamos aquí Hoy es navidad, bueno Bueno si, hoy es No viene siendo navidad, este es el No, no me he ido para mi ruta Hoy es navidad, así que feliz navidad A todo el mundo, no se cuando subiré esto Pero hoy es navidad, así que Os lo digo hoy, aunque no lo veáis hoy Pero veis ahí a la derecha Que pone 25 de diciembre de 2015 Y estamos en 2.0 Si chavales, vuelven los 2.0 Siempre me ha encantado hacer esto De pegar una palma y pum, que salga 2.0 Ya, vuelven los 2.0 Me lo estáis pidiendo ya muchos Y si Debería haber traído antes los 2.0 Pero, no tenía cámara Y ahora que si tengo cámara, no es que me la hayan traído El Papa Noel Porque no me ha traído nada No sé por qué Nada, es mentira Porque nunca me traen nada Así que no va a ser hoy El día que me traigan algo Pero Pero eso, ¿no? Que Bueno, tenemos caña Perfecto Que Lo que estaba diciendo, ¿no? Que Que tenía el móvil estropeado Y Pues no podía Grabar con la cámara Porque si no tengo móvil Obviamente no voy a poder grabar con la cámara Y ahora ya que tengo móvil Pues ya puedo traer 2.0 Todos los vídeos Como lo hacía antes Y os tenía acostumbrado Y ya puedo volver a A traerlo A traeroslo Ya he tocado este mapa Así a lo Randy Quería que me tocara lo de ¿Cómo se llama el mapa este? No voy a salir Pero es un mapa que está bastante guapo Este que hace Vale Pensaba que no tenía espada Él o ella Pensaba que yo no tenía espada o algo Porque si no Venga Vamos a Vamos a dejarlo No vamos a hacer focus Porque Total no tiene Mucha cosa que me interese La verdad Vamos a subir aquí arriba Y a ver que Que hay A ver Se pira, ¿no? No, vuelve Vuelve Pues nada Pues si vuelve Le vamos a dar Para el pelo Ven Ven Ah, mira Si también tiene espada Me ha pegado Y un doble hit Increíble Pero Pero ¿Por qué pega? ¿Cómo pega así? Madre mía Me la Me la ha cargado Pero vamos Yo qué sé Pegaba No sé Estaba pegando Todo el rato doble hit Así que nada GG Vale Y ahí falla también un poco Line Porque tengo las manos Congeladas No lo siguen Ya Encender Esto Vale Perfecto Encendió la La mega estufa De la vida Tío La ha encendido Porque nada tenía Encendida Y bueno Pues mejor Tenerla Encendida Aquí hay mazo Gente Tío Pero mazo De más No sé Cómo hay tanta Puta peña Tío O sea Increíble Vamos a intentar Matar a este Y nos quedamos Con su posible Espada No sé Pero creo que Tiene espada Vale Creo que le iba Cegosky o algo Pero bueno Es que se le está Parando otro rato Ah vale Si es ella Oh perfecto ¿Han caído dos rayos? O me lo he imaginado ¿Han caído un rayo aquí? O sea No Me seguía un tío Ya muerto Madre mía Es que Es que Se Se muere la gente Delante mía Por dios Tengo una puta Hacha de mierda O sea Y este tiene una Lo que viene siendo Una hacha de piedra Que es una mierda Pero bueno O sea No va a morir O sea Le estoy pegando con un hacha No va a morir O sea Le tendré que Dar las flechas Ahí estamos Me encantan las flechas De este Pero por cierto El pack Se llama Es un soul frame Lo voy a poner Pack Es un soul frame Ahí lo tenéis Por si lo queréis Porque mucha gente Me spamea en plan No has puesto el pack Hijo de puta Tranquilidad Hombre Tranquilidad Señores Que se me puede olvidar ¿Vale? Se me olvida muchas veces La verdad Pero O sea A veces se me olvida Poner el texture pack Pero no pasa nada ¿Vale? He tirado una Cosa que me valía Que era el fling Y después he cogido Toda la mierda Tío Pero toda Además Me voy a hacer un mechero Pero paso Porque como no tengo Lo que viene siendo ¿Vale? Creo que Había gente aquí detrás No O sea Los que quedan Son aquellos Bueno Los que quedan Allí hay dos Creo que viene en el medio Para hacerme una espada Porque es que no tengo una espada O sea Esto es impresionante No tengo una buena espada Pero puedo hacerme una de hierro Así que no pasa nada Y nada más A ver Así que comentaros Pues Qué guapo esta zona de así El pack es este Que sí A veces se me olvida el pack Lo sé A veces se me olvida Soy humano A veces se me puede Olvidar Poner el pack Porque No sé Se me olvida O sea Estoy subiendo el vídeo Y se me olvida poner El pack Bueno Son cosas que pueden pasar ¿No? Pero a mí se me ha olvidado En varios vídeos Seguidos además Y os habéis Hostia Este no lo había visto Vale Espérate No pasa nada Que no te había visto Tío A ver La ha cagado Tío Es que sí Retrasado Tenemos que remontar ahora Tenemos que remontar Tío Vale La hemos cagado un poquito Porque esta zona Me da un poquito lag Esta zona del medio Este mapa Y a mucha gente Le da lag O sea Si os O sea No os puedo poner una excusa Vale Pero a mucha gente Le da lag Esta parte de zona del mapa O si no O sea Si jugáis MCG Veréis que esta parte Da mucho lag Además ¿Y el pago este Sapira o qué? Da mucho lag Además esta parte del mapa No sé por qué Pero de este mapa El medio va Yo voy a Muy mal de FPS No sé por qué Pero voy muy mal de FPS Vamos a intentar matar a este Que yo Me ha pegado al principio Porque no sé Estaba distraído yo Porque también Eso es que No ¿Por qué por un Que sé que estás ahí? O no También es difícil Comentar un O sea Comentar y Y Y esto ¿no? Y jugar Es bastante difícil además O sea Comentar un vídeo Y jugar Es muy difícil O sea Yo me pongo a jugar Eh Y es O sea Gano más O hago mejores cosas Pero claro Comentando sin grabar Pues O sea Comentando O sea Sin comentar Y grabando O sea No tiene sentido Que es una partida Sin comentar Vale Está intentando hacer boss Para bajar mi vida Pero me ha dado una flecha Le doy otra No sé No sé por qué ranea Seguro que no tiene flecha Porque si está recogiendo a la mía No creo que tenga muchas flechas Pero vamos Está raneando Pero le voy a pillar aquí Aquí es cuando le pillo Como le enganche Le engancho bien enganchado Se da la vuelta Es que ¿Qué hace? ¿Cuánta línea va? Va a dos líneas O sea Increíble No lo he matado A ver Vamos a ver Tío Que no te he matado Porque no he querido antes Tío Porque ibas tolagueado Please Que no muere Pero tío Pero qué te pasa en la cabeza Va a tolagueado O sea No lo he matado por pena Básicamente No lo he matado por pena ¿Lo habéis visto? Que estaba ahí dando vueltas Y que me he puesto a Ver su conexión No lo va a matar Porque el pobre chaval Va a dos líneas Le voy a hacer medio god kill Es que no sé qué hace Mira ¿Qué te pasa tío? Ahora ya si te voy a matar ¡Mire, mire, mire! Lo he lagueado ¿Qué va? Pero si va hiperlagueado Madre mía Tío Pero sí que no se puede jugar Contra un lager A ver Tenemos por aquí un team Vale Tengo un par de mecheros Hostia No me lo creo Que le haya tirado A la espada Que sobrada No tengo espada Muere, muere, muere Por tu vida Vale, eso muere, eso muere, eso muere Por favor, muere ¡Mi espada! Vale Es que hay que ser pringado Hay que ser pringado Para tirar la espada ¿Sabes? Ay, Dios mío Y no se quema Me mata ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Por dejar de pegarle? Ay, Dios mío Pero Marcos ¿Qué estás haciendo tío? Que estás pillando a un crack En esta partida A ver Mira, mira, mira Es que no sé qué hace Y no sabe jugar Lo free Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Vale Hostia, cuando me den las flechas Estoy jodidísimo, ¿eh? Vale No sé O sea Uf ¿Cómo? ¿Pero cómo no me ha dado las flechas? ¿Si la he visto en mi cara? Luego el tío De esta partida O yo voy lagueado O ella va lagueada O no sé Yo voy bien de conexión A tomar por culo Es que, tío No entiendo No sé, tío MCG últimamente está muy raro todo ¡Ay, Dios! Y pues nada Pues eso Venía a comentar los 2.0 Y poco más, la verdad Que espero que no me Yo me estoy acostumbrando A poner ahí la flecha Por el tema de U Y sí Vale Vamos a tirar esto La he cagado ahí un poquito A ver Llevo tiempo sin jugar en MCG En verdad Llevo un montón de tiempo Sin jugar en MCG Porque Pues eso Es que he tirado la espada Así un pringado O sea Sería de las primeras veces Que tiro una espada O sea Porque sí Se la ha tirado En plan Toma, para ti O sea No se la quería tirar Y se la ha tirado sin querer Ay, Dios mío Vale A ver Quedan Quedan 2 personas O sea Ya es Demas Casi Me voy a hacer flechas Por aquello de Para tener flechas Pero vamos Que no sé A ver qué tal A ver qué tal Venga Tpame Tpame El otro queda allí Espero que no sean team Porque Es la primera partida Que juego Grabando Y la verdad Espero que no sean team Son team ¿Verdad? Vámonos Dime Que se muere Muere, muere Por Dios Vale No Me va a pillar aquí Me quiero tomar la gapel Vale Aquí me tomo la gapel Va No sé Va como laggeado No sé si soy yo Es el S&M Pero iba como laggeado El tío Pues nada chavos Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Está en mi vuelta O sea Voy a empezar a subir Más vídeos de MCFG Así que nada Espero que os haya gustado Y espero que la cámara Se haya grabado bien Porque como no se haya grabado bien Porque como hace tiempo Que no la pongo Pues a lo mejor nada Así que nada chavos Espero que os haya gustado Y nada Adiós 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 Adiós